Simplemente agradecer al grupo del Partido Popular que hizo esta enmienda la vuelta otra vez al sentido con el que firmábamos el consenso de todos los grupos parlamentarios. Simplemente decir que creíamos que ya estaba recogida la coletilla final. Creemos que es un poco redundante porque está el Real Decreto 53-2013 que habla sobre experimentación animal y cómo ésta se debe regular para cumplir las garantías. De todas formas, creo que lo importante es que lleguemos al consenso y que al final el Gobierno sea quien aplique esta medida que es urgente y que era un coladero por el que se estaban pasando. El CITES, al final, de lo que habla son especies, no son individuos. Y, como se dice en la exposición de motivos, había CITES 1, especies que estaban recogidas dentro de un anexo que pasaban al otro simplemente porque el criador estaba en España. Y eso creemos que no puede entenderse dentro del sentido de la norma. Así que muchísimas gracias a todos los grupos, no solo los que han firmado, sino los que hoy lo aprueban. Y que tengamos a bien que esto se aplique cuanto antes mejor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.